Se le olvidó el cuerpo a la coche en su casa Ay, pero así nació, ya está, da flojera lavar Bueno, aquí están con nosotros Hola, Miguel, bienvenida ¿Cómo están? Muy bien, qué guapas estás Muy bronsada, ¿dónde fuiste? Me fui a la playa Hace unos par de semanas ¿Pero no estás grabando ya? No, 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 sí, pero hubo un poquito de tiempo Y entonces que ya había pedido un permiso Ya sabes, cuando tienes boda o así que desean desavisas Y me dieron chance Qué bueno, muy bien Muchas felicidades por su programa, lo he estado escuchando y me gusta mucho Pero deberías de venir más seguido Porque sí es tan grueso que vengas ya al cuarto mes, ¿no? Bueno, pues no me invitaron Ustedes van por estrellas así Ay, calen, mate Como soy americanista, pues no me quieren invitar el negro Oye, festejaste el sábado Llegaste directo, ¿qué llegaste a molestarme? Dilo, dilo Las rastradas que le pusimos las águilas a tu equipo Oye, sí, sí eres americanista de hace mucho tiempo, Jessica Sí Mira, ¿sabes qué te voy a contar? Mi papá es futbolista, ya les he contado Entonces yo comí, desayuné y cené futbol toda mi vida Y cuando con mi hermano Tengo un hermano Jorge, que los vamos a hablar de hecho Él iba a la América Entonces tengo que confesar que en algún momento Por pelearme con él Lo diré o no lo diré Él iba a los... Pero ojo, tenía siete años A esa edad todavía no sabes No piensas correctamente Ya a los diez Empecé a irle a la América Porque pues ya dejé de pelearme con él Ah, ok, ok Ahora, platícanos una cosa, mi querida Jessica Está haciendo novela y es un éxito la novela, ¿no? Sí, la verdad le está yendo muy bien Yo estoy muy contenta Se llama Amor de Barrio Está a las cuatro y cuarto de la tarde Con el mismísimo Mare de la Parra Con el Manelic Sí Eh, varios más Está Julieta Rosen Está... Julieta, sí Claudette Mallet Juan Carlos Barretos, mi esposo Yo estoy feliz Montserrat Marañón La verdad hay un... Hay un equipo grande de grandes actores Que nos... No, Roberto Hernández Ah, es desde Robert Claro Es que Roberto Hernández Es que Roberto va a arrancar, sí Sí Cómo no, fíjate Roberto es muy buen productor Él produjo mucho con mi papá Sí Asociado Sí, sí, sí Supimos, nos contó en algún momento Muy buen productor Y obviamente Está haciendo villana Sí, estoy haciendo villana Pero lo bueno aquí Bueno, el reto para mí Es que estoy haciendo dos O sea, estoy casada con Juan Carlos Barreto Y me enamoro de su hijo, ¿no? O sea, de mi jastro Ajá Entonces él tiene una enfermedad Que... Pues es que también es su culpa Pues también Así no son las madrastras, papá O sea, sí, Borrito Así son Así son las madrastras No, que es No, pero... Yo soy la que se enamora del hijo No me pela Ya sabes, porque está enamorado de otra De la muchacha de barrio Y entonces ahí es cuando empieza La maldad Y entonces también Como Juan Carlos Barreto Tiene disfunción eréctil Pues construye un personaje Hola, burro Hola, burro ¿Tú eres topeas Barreto o qué? El personaje Y entonces construye un personaje En las noches Que es como media prosti Y está bastante divertido Hacer los dos Sí, claro Ahora tú eres una... Y aquí nos ha guayabazos Siempre lo hemos hablado Tú eres una actriz Que tocas cualquier cantidad de rangos En cuanto a emociones Haces teatro Haces todo Este... ¿Estás contenta? Porque además yo creo que después de hacer... Estaba viendo, bueno Todas las novelas que has hecho No es nada más decir Si te llaman para ser un antagonista Muchas veces eso es porque El antagónico es el que... Es él o son los que soportan la historia ¿Estás contenta con este reto, no? Sí, la verdad yo siempre he estado contenta Siempre me dicen Es que no quieres ser protagonista Y la verdad yo creo que cuando el río suena Pues es que a Guayaba y a la gente le gusta El reto para mí ha sido Cambiar de una villana a otra Que no se parezca Y que la gente no lo recuerde, ¿sabes? Porque a veces si te acuerdas mucho Como Catalina Krill Después de Catalina Krill Y antes hay diferencia Me explico Ya no volvió a ser lo mismo Entonces también es un reto estar Que les gustes Pero que se olviden de la pasada Oye, una cosa A ver, tú que eres actor Tú que eres actriz Yo que no soy un carajo Tú también, güey Yo lo he hecho de cotorreo Discúlpame, yo no soy actor Perdón Pero a ver, digo una cosa ¿Por qué les importa tanto El ser protagonista? Yo si fuera el nivel de ustedes Así de actores A mí me encantaría que me den Todos los... El malo de la novela Es el que siempre se lleva No, pero a mí no, ¿eh? Es el que se lleva la novela Yo sí soy feliz ¿O estoy mal yo? No, no, pero te está contestando Yes O sea, no es una obsesión No, tú en tu caso estás bien No, yo estoy feliz Y aparte soy muy intensa Y si me dicen Normalmente he sido como muy camaleónica A la hora de los cambios Y me encanta Y si me dicen Aquí vas a, no sé Te vas a rapar la mitad Y el pelo rojo Y vas a ser, no sé La carcelera Y no, bueno Yo sería feliz O sea, ojalá que empiece a haber cambios En la televisión Para poder hacer series O novelas originales Para que puedas Tú también como actor Demostrar más Porque a la hora de hacer un melodrama Como los que hemos hecho O por lo menos yo en mi carrera Es como muy, muy parecido Es clásico La línea Es clásico Entonces también uno ya quiere así Quiero ser la mala O sea, que me violen O la carcelera Ya sabes La dueña de toda la casa No sé No, no, no Oye, cuando ves escenas de besotes Y de cama Y eso Mira, como este es bien caliente Siempre, ya sabes Que está dañadito El otro día me entrevistaba Él a mí Ya sabes No, llegaba el invitado Y se puso a entrevistarme a mí Pero yo le decía Dale tu punto de vista En cuanto a las escenas O sea, el beso La cachetada Lo íntimo Yo le di mi muy punto de vista A ver, tú qué piensas Contéstale Porque este se enferma Cuando ve y dice Escena de cama Se sienten los besos Se sienten, son cómodos Mira, yo te voy a decir algo Y creo que me van a dar la razón No sé qué le contestaste Pero para mí O sea, yo no siento O sea, yo creo que Tú no te enamoras de un actor Por un beso ¿Y por qué casi todas las Las protagonistas Siempre acaban con el novio con él? No siempre No, pero te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? 10, 15 ahorita Tú te enamoraste De Magda O bueno, de tu mujer Por el contacto que hubo Por amigos Por estar Y aquí estás todo el tiempo Junto con alguien Entonces no es por los besos Es porque todos los días Platicas con esa persona Y la vas conociendo Y si no tienes novio Y esta persona tampoco Pero no es por el beso Porque al principio Tú das un beso a alguien Que no sientes Y es una realidad Y no me pueden decir Que no se siente diferente Cuando te gusta alguien A cuando no te gusta O sea, tú dices Yo que soy villana Me ponen como cuatro amantes Y tengo que andar besando Como a 20 Y yo la verdad No he tenido parejas de novela ¿Sí me explico? O sea, es como la escuela Tus novios eran de la escuela Porque todos los días los veías Tú dices una frase muy padre Es un deporte de contacto ¿Cómo dices? Es un deporte de contacto O sea, hay contacto a fuerza Pero yo decía Que no te lo quería decir Obviamente hay con quien Hay química Y es mucho más fácil Incluso puede ser agradable Si a cada quien Que lo tome como quiera Sí, güey A que no haya química Con la otra actriz Y entonces si de verdad Tengas que actuar En mi verdad Claro Es mucho más fácil Sí Es mucho más fácil Si con una persona Tienes química O si es tu amigo ¿Se me explico? Exacto Esa Ay, mira, vamos a hacer esto Porque aparte propones Y no se lo toma mal Ninguno de los dos Exacto Para mí es mucho más fácil Trabajar con alguien Que ya conozco Claro Que también da pena Porque de repente Si es la primera vez Si son las primeras escenas Y te toca beso Sí, claro A mí me tocó Con Rafa Puente Con Rafa Puente Ubicas a Rafa Sí, mi secretario particular Fue mi mejor amigo Todo el sea Ya sabes Y yo le a la novia Si sí quiero andar con esta Y ahí platicamos Y un día nos toca de pareja Y era muy difícil ¿Te ha tocado algún hombre Que le apeste la boca así? Perro Sí ¿Qué haces ahí? Le digo ¿Así se lo sueltas? Sí, yo sí soy Te huele la boca madre Por favor, metete esta pasada No, no, no Lo haces por lo menos con educación Pero sí le digo Oye, la verdad Nos vamos a besar Antes de cualquier cosa Chicle, chicle Ah, bueno Eso está político Está nice Claro, no le dije eso Y tú también Porque no sabes Tú sabes como No puedes andar así Si onda como el El dragonazo Todos los actores y actrices Que, bueno Hay escenas de besos En una novela siempre O de hablarte cerca No necesitas ¿Te ha tocado un beso? Sí, sí me ha tocado Que ruja la bocinita Y le dices eso No, yo no les digo Yo me la he aguantado Y este Pues me la he tenido que aguantar Bueno, yo me decía algo Yo puedo aguantar más eso A mí me ha tocado Una persona No voy a decir nombres Que le salían bolitas De sudor acá Ah, de sudor, sí Imagina, te vas a dar un beso Y entonces te vas a llevar el sudor Quieras o no en tu boca Y era así de Y en el abrazo Si hay abrazo Y de repente Sientes como que algo Se robó de allá abajo ¿Qué te robaste eso? No, no, no Es tanto así Este corriente Dice que si se siente algo En el fajo No, no Oye, no Oye, lo estoy haciendo la verdad Muy fira Porque no hay reacción Sí, pero yo se lo estoy traduciendo Porque como eres bien albañe ¿Dónde estuvo la grosería? Pues no lo entendió Mi hermana Que te pase Que te estés dando un beso Y sienta No, la verdad Que la hecha 10 Eso no me ha pasado Eso es muy difícil Hay mucha gente Tú estarás de acuerdo Sobre todo para la mujer Sí, no Es algo donde hay que ponerse de acuerdo Los staff de Televisa Son muy respetuosos Siempre están ayudando Que la luz Que te tapan Que además ustedes Pues esas escenas de jacuzzi Estarás de acuerdo Son dificilísimas Porque hay que ponerse Un parche ustedes, ¿no? No, nos pone O sea, cada quien como quiera Obviamente Decir yo parche Y luego un top Y luego una paja hasta acá arriba Porque soy más penosa Eres bastante penosa Pero en mi verdad Tú no usabas parche No, pero ellas, güey No, no Tú traes un calzón Grande O sea, un calzón Pero te estás O sea, no sientes nada, güey Hay mucha gente Digo, ya en el camerino Ya te arreglas Todo el mundo te está viendo Sí, sí, sí Digo, si tienes química Y se gustaron, pues ya Es lo que te decía Es otra cosa Porque también A mí me ha tocado ver así Que corte Y se siguen besando Y tú así de Ok, ya entendimos Que si hay química Y eso Bueno, eso le hace un bien A la novela, película O lo que sea Le hace un bien Sí, hay muchos actores Que sí, casi, casi Andan con cada una De las protagonistas No sé si para eso Para hacerle el bien A la novela Por la posibilidad Y la chamba es lo importante Hay que sacar la chamba Ahorita estamos hablando Jessica De los miedos Por ejemplo ¿Tú has sentido miedo Al estar trabajando En una novela De repente en una escena Que algo sucede Que sientas pavor Que digas No sé Pueden ser en mil cosas En que te equivocas O se te vaya el front Perdón El front del apuntador O que algún tipo De miedo ¿Has sentido? Sí, por supuesto ¿En dónde? ¿En qué momento? En Muchacha Italiana Estuvimos grabando En un edificio Que es famoso Que se llama El Basurto La Condesa Y en el quinto piso Yo me tenía que aventar Del balcón Entonces me ponían arnés Porque no había stone Entonces yo tenía Sí tenía que hacerlo Y no, tú no sabes La, la O sea, yo temblaba Y Pedro La mía me decía No, oye, si tú puedes ¿Te gustan los deportes extremos? No, yo sí Pero esto de soltarme al balcón Yo tenía que hacer Que me aventaba Entonces hay un momento En que estaba fuera del balcón Entonces sí me daba miedo La altura Es lo más La altura te da como acrofobia Esto de que te dan A mí me pasa, eh Lo mismo que a ti Es que es chistoso Porque me puedo aventar Del bungee Del paracaídas Pero no me pongas Pegada a un balcón Ya sabes Sin protección Y vas a sopar A su torre No te pasa que vas caminando En algún lado Y hay una Tana y sientes así A mí me pasa eso Muy fuerte Eso sí lo tengo Claro Ahora, ¿algún otro miedo? De que tengas Como fobia, miedo Pues a las ratas Ya sabes A los ratones Que salen por tu casa ¿Primera relación sexual Te da miedo? O sea, no A las arañas No, no da miedo Más bien es como nervios ¿No? Sí Porque no sabes Para dónde vas a ir O qué va a pasar A mí te digo Sí No, no, no Pues si la riegas Y imagínate En la primera embarazada Dices, what? Sí, sí No, es bastante traumática La primera Para los dos Hablo de que Pues uno no sabe Si es a la misma Es más o menos La misma edad Y el mismo desconocimiento Claro, totalmente Ya te sacas cinco años Pues ya es violazón Papá Sí, ya el colmillazo El colmillazo Oye, ¿y qué sigue a partir de ahora? ¿Vas a terminar esta novela? ¿Vas a continuar este? ¿Vas a hacerte un añito sabético? ¿Vas a hacer teatro? No, mira, terminó la novela Y se termina en el momento En el que no puedes hacer otros castings Porque ya todas las novelas Salen al aire Las nuevas Entonces, tengo muchísimas ganas Me gusta mucho el diseño interior Entonces, tengo muchas ganas De tomar un curso de diseño de interiores Es padrísimo Sí, me encanta, pero mucho Ah, qué padre Sí, y me ofrecieron teatro Bueno, pero no voy a poder Eso iba a ir Bueno, pero tú has hecho teatro Es una actriz que tienes gas para novela y teatro Sí, ya me busqué hacer cine, ¿sabes? Que eso sí es lo que nunca he hecho Cine Y me encantaría ¿Y has buscado? Pues sí he buscado Pero a veces hay una limitante, ¿sabes? De, ah, es que es actor de novela Son núcleos muy cerrados Todos los de cine Salieron de novela, ¿no? Entonces Pero mira, ese es un Ese pleito Bueno, ese pleito O esta situación Viene desde hace años Y años Y años Que, bueno Los que dicen nada más cine Los que... El actor es actor Y lo hace donde sé Y hace todas las... Lo que pasa es que no tenemos No tenemos una industria Una verdadera industria No hay, entonces son núcleos muy cerrados Claro Y entonces son muy pocas las productoras Que hacen cine Pero yo creo que tú estás en la edad perfecta Pues sí, pero tienen que dar oportunidad No puedes ni siquiera hacer el casting Porque te ponen un stop, ¿sabes? Exacto Ah, no, es que eres de novela O eres de teatro Entonces ahí hay... O estás muy guapa No necesitas maquillaje Estás muy bonita No, tú no Porque eres güerita Pelo chino Ahora sí me quedé a Jessica Esto se llama Burro 16 Es una palabra Es asociación de ideas Es decir, yo te doy una palabra Y tú respondes Lo que te venga a la mente Inmediatamente Lo que sea Ok Lo que tú quieras Está muy divertido Qué miedo A ver, ahí te va Con ritmo Con ritmo Ahí te va Para que no veas Bueno No, no lo veas Ahí va Camote Comida Lubricante Ayuda Chalupas Puebla Calentura Medicina Televisión Series Cemitas Puebla Amor Todo Amistad Todo Eso Hilo dental Sexy Alcohol No Burro No Perdón Bueno, dinero Este, necesario Pasión Lo mejor Jujetes Sexuales Pues Está bueno, ¿no? Si estás de acuerdo Muy bien contestado Oye, ¿y esto qué se llama? ¿Cómo, negro? ¿Cómo se llama? Esto se llama Sí me lo daba O sí me lo daba Tienes que contestar Uno o dos Aquí no existe nada en el mundo Es uno o dos Sí me lo daba Ok Fernando Colunga O Jorge Salinas Fernando Colunga William Levy o Gabriel Soto Ay, qué horror Gabriel Ok La Huerejo o La Chupitos La Chupitos O Trevo Blanco o Adrián Uribe No, pues el Juan Por americanista Dígate, nada más Me duele ¿El Santo o Blue Demon? No, El Santo Carmen Salinas O Laura Bozo No, Carmen Salinas Ignacio López Tarso O Ernesto Gómez Cruz No, López Tarso ¿Cepillín o Platanito? Cepillín Para que me cante La de la feria Ok Ahí te va a dos altars Una ¿Chabelo o Rafael Inclán? Chabelo Y ya por último ¿Hactor Suárez o Alejandro Suárez? Ay Alejandro Sí Muy bien Y ya Y el último es ¿El negro o el burro? No, ya Eso Eso No Pues deja fantasear Es fantasear Pero no tienes por qué ¿No? ¿Qué tal si de los dos? No, yo mira Todos esos no conozco a sus mujeres A las que ustedes decían Así que no Pero si llamas Sí, me lo daba Eso siempre Chúca que nos contesten eso O sea Oye, tú eres de las que vas al cine Bueno, antes que nada ¿Tienes novio o no? Sí Y cuando vas al cine De repente eres juguetona en el cine Acá haciendo bromas y eso A veces Sí De que te hagan la suerte del conejo Y cosas, ¿sí o no? No, ¿qué es eso? El burro está enfermo ¿Recuerdas que hacía en la secundaria? ¿Sabes? Sí Mira, Diego Torres Que está aquí Que es el gerente de la estación Y lo aplica La suerte del conejo ¿Pero cuál es la suerte del conejo? Si me la explicas Te digo si la aplico Entonces es que este no es No es Con las palomitas No es decente Ándale, ándale Double butter y todo ese rollo No, no, no No, no No entiendo No te preocupes Oye, Miguel Entonces, ¿qué más? ¿Qué más nos quieres decir? Entonces Bueno, ¿cuándo termina la novela? Ya en octubre Ok ¿Y entonces te vas a ir A tomar el curso de decoración? Aquí lo dan, ¿eh? ¿Aquí? Sí, sí, sí Aquí me quedo Porque viene Navidad Y así Está padre, ¿eh? Sí Digo, yo no lo voy a estudiar Como carrera Pero sí me encantaría Porque aparte Puedo cambiar de casa En unos meses Entonces quiero estar ahí ¿Decorraste tú Tu casa? Sí Toda ¿Y siempre le estás cambiando cosas? Sí, y ahorita mi hermano También está en mudanza Entonces estoy No, sí, bien Y vamos a esto Y aquí vamos a comprar Y no sé qué Pero decidí este fin de semana Con esa mudanza ¿Pero no te gustaría Que se casara Jessica Para ir a una fiesta A una boda? Estaría padre, ¿no? ¿Cuándo te vas a casar? ¿O llevas mucho tiempo Con tu gran? No lo sé Ya estuve casada Pero no sé si me volvería a casar Sí, o sea Es como que raro A veces es como que Ya, ¿para qué firmamos un papel? Ya mejor Eres de las que dicen No está en el medio Yo lo haría como tú Así como lo estás haciendo ¿No? Una vez ya casada Como que ya Con una ya probaste Ya sabes Y es lo mismo Con papel o sin papel Sí, pero si se da Hasta parte Pero si hay que hacerlo Si hay que aventarse una vez, ¿no? Sí, claro, por supuesto Hay que casarse una vez Pero digo Si otra vez Un día llega el suzo dicho Me dice ¿Te quieres casar conmigo? Pues igual sí, ¿no? ¿Tú cuando te casas? Pues pronto, ¿no? ¿O qué? Ya llevas 10 años ¿Quién? Sí, pero que nunca hay Tiempo para el amor No, eso está padre No, no es para el amor Es para firmar Y para casarte No es de amor, güey Es lo mismo Tiene que ver Van de la mano No mucho ¿No? El otro record Que estás firmando Vale por un Va toda la vida Tú sí estás casado, ¿no? Sí, yo voy a cumplir 20 años ¡Órale! Sí Sí, digo Sí sé de tus hijas Y de tu mujer Pero no sabía que tanto Sí, no, no O sea, las he aguantado A las tres Ay, ajá Más bien al revés Ah, caray Un poquito, sí No, pero bueno Pues está bien Oye, pero qué bueno Que estés enamorada La verdad Yo no te quería hacer Esa pregunta Pero el burro que Ya sabes No, para que la gente Sepa el burro No metan la mano ahí, ¿no? Dependiendo quién te pregunte No, es en serio ¿Ves? Sí, por eso Porque hay gente que pregunta Cómo pasa carilo Y que sea el mala Por eso No, pero te brillan los ojos Y eso es muy buena Es más guapa que nunca Sí, te brillan los ojos La del boca Gracias por estar Es que el burro anda mal Muchas gracias por invitarme Por favor, luego me vuelven a invitar Vuelve Muy bien Por favor, claro que sí Te queremos mucho Te queremos mucho Gracias igualmente Y que no ganen América ya Ella es Jessica Koch Y nos vamos Damas y caballeros Adiós Gracias por ver el video